Ciudadanos denunciaron a CPS Noticias y Tribuna de la Bahía que bajo el puente vehicular que une a la calle Morelos con Ignacio L. Vallarta, se encuentra un basurero clandestino, el cual ha sido reportado a las autoridades municipales, pero este continúa ahí. Incluso la basura se cae al río Cuale. En este sentido, este medio de comunicación acudió al lugar y efectivamente hay presencia de bolsas negras, cajas, botellas de plástico y más. Mucha de esta basura ya está en el río, por lo que se les preguntó a algunos locatarios del mercado de artesanías si sabían de este problema, a lo que comentaron que hay personas indigentes que llevan la basura a este punto. Incluso han reportado a aseo público, pero no han visto que acudan, ya que la basura acumulada continúa en este lugar. Además, el olor es insoportable y lo peor es que por ahí transitan a diario cientos de turistas, pero también los locales. La también restaurantera Evangelina Sánchez señaló esta problemática, así como el aumento de la indigencia por esta zona de la franja turística de Puerto Vallarta. Nosotros le decimos a las personas que dejan aquí la basura que no es un sitio para dejarla, pero son personas que no están bien de sus facultades mentales y no queremos problemas con ellos. Mencionó una persona que es velador de uno de los establecimientos comerciales por esta área. Mientras se levantaba el reporte, estaba una persona de aseo público del ayuntamiento barriendo a unos metros donde se encuentra este basurero, pero nunca se asomó al puente pese a que estaban las cámaras de CPC Noticias y mejor se retiró. Con imágenes de Eliseo Cruz para CPC Noticias, Brenda Beltrán.